¡Felicidades! 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 El mariachi fue el encargado de poner el ambiente a la fiesta de cumpleaños de Niña María, quien llegó a sus 72 años, mismos que le han permitido gozar de buena salud al lado de sus seres queridos. Alegre, feliz, porque mis hijos me están celebrando el cumpleaños. Ellos siempre quieren que yo sea feliz, y soy feliz porque yo cuando voy donde ellos también soy feliz, porque ya me celebran cumpleaños de la madre, yo me vengo contenta con mis hijos allá, yo soy feliz con mis hijos. Solo dos se me han quedado allá que no pudieron venir, pero de ahí están mis dos hijos, mis cuatro hijas, están mis yernos, están mis hermanos, porque ellos son mis hermanos, mis hermanos de la iglesia también donde yo voy, y hay bastantes amistades que tengo yo aquí, yo me siento feliz. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunas de sus hijas, y expresaron sentirse muy felices por otro año más que Dios le permite a su madre, aseguran que se sienten muy orgullosas de ella. Me siento agradecida primeramente con Dios, porque sabemos que sin Dios no somos nada, no somos nadie. Pues, ¿qué le digo? Afortunada de tener viva todavía a mi madre, pues, ha sido una mujer luchadora, trabajadora, una madre responsable, que nos enseñó a ser unas mujeres aguerridas igual que ella, pues, gracias a Dios nos dio una buena enseñanza, un buen ejemplo. Yo somos cinco mujeres y tres hombres, yo soy la mayor de las hembras, o sea, soy la segunda, el primero es un varón. Yo me siento muy afortunada, primeramente quiero darle gracias a Dios y agradecerle a toda la familia, que es un bonito día, estamos festejando el cumpleaños de mi mamá, algo muy especial. Quiero decirle que es el ser más especial en mi vida, que daría la vida por ella, y que me siento muy orgullosa de ser hija de ella, que es un tremendo ser humano, y que Dios me la bendiga y le dé muchos más años de vida. Primeramente quiero darle gracias a Dios por el cumpleaños de mi madre, el número 72, que Dios me ha permitido todavía tenerla aquí junto con nosotros, y yo soy la antepenúltima. Yo soy la número 7 de todas mis hermanas, y primeramente pues le agradezco a mi madre porque ha sido un ejemplo a seguir, una madre luchadora que fue madre y padre para nosotros, porque en todos los aspectos ella siempre luchó con nosotros. Su última hija le acompañó aún en la distancia, y desde Estados Unidos aprovechó nuestras cámaras para expresarle todo su amor. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por regalarle un año más de vida a mi madre. Me siento feliz porque Dios me ha permitido la dicha de que ella pueda viajar, ya lo hemos celebrado aquí también con ella, y yo sinceramente me siento agradecida con Dios por regalarle otro año más, porque mi madre es un ejemplo a seguir. Ha sido como una madre para mis hijas, aún para mi hija mayor, mi madre ha sido como su segunda madre, y mi deseo para mi madre es que Dios me la siga bendiciendo grandemente. Y es que es una familia muy numerosa, entre hijos, nietos y bisnietos, los que llegaron a la fiesta para celebrar a lo grande el cumpleaños de Niña Amarillita. Le pido a Dios que me le dé muchos años más, le pido a ella que se cuide, que pues queremos tenerla muchos años más acá con sus nietos, bisnietos, y pues que la adoro mucho y que es la abuela que muchos quisieran tener y yo sí la tengo. Primero que todo, me siento agradecida con Dios, porque estoy celebrando un día más, un año más con ella, y porque ella es muy importante, es como mi mamá, entonces me siento muy feliz y agradecida con Dios, porque me la ha bendecido a la viejita, porque muy guerrera, y se merece esto y más. Y ya saben que estamos las dos agradecidas, y que cumpla muchos años más de vida a ella, que la quiero mucho, la amo, y pues vamos a celebrar esto y muchos años más. Créame que muy feliz, hemos pasado... Hemos pasado por mucho con ella, técnicamente ella me ha criado, la mujer que yo soy ahora y todo lo que yo soy ahora, ella me lo ha enseñado, ella me ha enseñado a salir adelante siempre, a luchar siempre y a poner siempre por delante a mi hija. Gracias a ella yo soy ahora todo lo que yo soy, y se lo voy a vivir agradeciendo toda la vida. Y siempre le voy a pedir a Dios que me la cuide, me la bendiga donde quiera que ella ande. Sus hermanos no podían dejar ir la oportunidad para decirle cuánto la aman, y lo feliz que se sienten de tenerla aún en sus vidas. Feliz de la vida, porque todavía estamos vivos los dos. Y quiero decirle a ella, aquí presente, que cumpla muchos años más para celebrárselos, aunque se vaya para otra parte a celebrarlo allá, pero nosotros todos aquí vamos a estar esperándola. La quiero mucho y que aquí estoy para cualquier cosa que ella me pida, pues con gusto yo lo hago. Y aquí solo Dios nos va a separar, primero Dios. Me siento muy feliz, me siento dichosa de que ella ya está cumpliendo sus 72 años, y espero tenerla mucho más tiempo, ¿verdad? Y para mí es una felicidad inmensa, porque como dijo mi papá, yo quiero que ustedes siempre permanezcan unidos. Entonces lo que estamos haciendo, entre todos los hermanos que nos unamos siempre, en cualquier cosa estamos unidos. Nos tocó andar con el canasto, con el huacal, con trabajar pesadamente, entonces para deber de ayudarle a nuestros esposos para criar nuestros hijos. Entonces a ella lo que le ha tocado, gracias a Dios, y le damos gracias a Dios porque estamos bendecidos por el Señor, porque nos ha dado unos hijos buenos. Pero sí, fue una vida bien dura para ella, para deber de criar a sus hijos. Y gloria a Dios que aquí la tiene levantadita. Muchos amigos también se unieron a la fiesta, la cual se realizó en su casa de habitación en la colonia Los Mangos del municipio de Aguilares, en la que hubo comida y, por supuesto, pastel. Primeramente le doy gracias a Dios y, segundo, de que gracias que me invitaron, pues yo no sabía. Y me he sentido feliz aquí con toda la familia de mis hijas, porque ella es tía de mis hijos y yo, pues, feliz de estar aquí con todas. Mi cuñada Marta, mi cuñada María, mi cuñado Jorge, que ya se fue, con mi hermanito Chepe, que por aquí está. Pues yo me siento feliz con toda la familia y gracias a Dios por todas las personas que han venido. Pues somos parte de la familia, unos y otros, que yo creo que son amistades de ella. Y le doy gracias a Dios. ¿Qué pudiera decirle a ella hoy que se cumple dos años? Ah, que Dios la bendiga y que le permita más años. Nos sentimos muy contentos de estar participando aquí en el cumpleaños de ella. Que Dios le dé muchos años más de vida. Como fiel seguidora de nuestro canal digital Sucesos del Norte, también nosotros le deseamos a Niña Amarillita que cumpla muchos años más y que Dios le bendiga por el resto de su vida. Informó para Sucesos del Norte, Erika Cruz.